Vamos de inmediato a cambiar la seña porque vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con información de último minuto, muy atentos. En trabajo permanente, este puesto de comando presidencial, información actualizada la ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a este pueblo que de manera disciplinada mantiene la cuarentena social colectiva por la vida, para protegernos, para cuidarnos entre todos de la terrible pandemia del COVID-19. Acaba de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate de la Infección por COVID-19 y paso, como ya es de manera acostumbrada, a dar el parte. Voy a permitirme quitarme el tapabocas, haciendo como siempre la salvedad y señalándole a todas y a todos que el uso del tapabocas ya está universalmente establecido como uno de los mecanismos más eficientes para prevenir, para actuar la población, los ciudadanos y las ciudadanas a efectos de evitar los contagios por COVID-19. En el día de hoy, en las últimas 24 horas, tenemos que referir la aparición de cuatro nuevos casos en el territorio nacional. Los cuatro casos corresponden a cuatro mujeres, cuatro personas del sexo femenino y todas ellas se encuentran en el Estado de Aragua. Voy a pasar a comentar la situación de todos estos casos y además hacer un comentario que explica la razón por la cual el presidente Maduro tomó la decisión de que todas y todos aquellos que resulten positivos a la infección por COVID-19 deben ser aislados o en centros hospitalarios o en centros diagnósticos integrales. Venezuela cuenta con la infraestructura suficiente para que todas y todos aquellos que resulten infectados pues deban institucionalizarse e ir a un nivel de aislamiento más estricto. ¿Por qué? Porque los cuatro casos del Estado de Aragua que queremos referirles a ustedes están relacionados, es decir, son infecciones intrafamiliares, intradomiciliarias de este foco que se ha generado en una panadería allí en el Estado de Aragua. Todos son o esposas o hermanos o hermanas o sobrinas de uno de los pacientes que referimos el día de ayer. Tenemos una femenina de 39 años en el municipio Linares, Alcántara, en la Morita, en el Estado de Aragua, ocupación del hogar, es hermana de un paciente que resultó positivo el día de ayer. Por eso es que es tan importante lo que hemos venido señalando y afirmando. Los pacientes positivos para COVID-19 no se pueden quedar en sus residencias. No se está cumpliendo de manera adecuada el aislamiento necesario para evitar que se dé este proceso de infección intradomiciliaria, intrafamiliar. Fíjense que un solo caso, un solo caso de infección por COVID-19, una persona que venía de Colombia ya ha infectado a otras 7 personas en el entorno familiar o en el entorno laboral. Se le realizó la prueba PCR positiva para el día 14 de abril, está asintomática, no tiene comorbilidad y se le inició tratamiento con cloroquina. Luego tenemos una femenina de 29 años de edad, también infectada en las mismas condiciones, por contacto familiar con uno de los pacientes, la esposa de uno de los pacientes que resultó positivo el día de ayer. Se trasladó por haber sido contacto de un paciente positivo a un CDI allí en la Morita, en el Estado de Aragua, se le hizo la prueba rápida, resultó positiva, se le hizo la PCR el día de hoy y resultó positiva y está en este momento asintomática, pero hospitalizada en el CDI 12 de octubre. Ya se inició el tratamiento con el antimalárico cloroquina. Corresponde a un caso también de transmisión familiar, intrafamiliar. Luego tenemos una niña, una femenina de 11 años de edad, también del mismo municipio, de la misma vivienda, de la misma familia, que es hija del caso que resultó positivo el día de ayer. También fue llevada al CDI 12 de octubre, se le realizó la prueba rápida, resultó positiva, se le realizó la PCR el día de hoy y resultó positiva, y aún cuando está asintomática se inició tratamiento con cloroquina. Y también tenemos otra niña de la misma familia, que es sobrina del mismo señor que resultó positivo y que fue ya expuesto el día de ayer, y en el mismo CDI 12 de octubre se le realizó prueba rápida, que dio positiva, y se le realizó la PCR que resultó positiva el día de hoy. Fíjense que ayer ya se rompió esa cadena de transmisión que venía ocurriendo en esa residencia, en esa vivienda, y por eso es que es tan importante que las personas, cuando resultan positivas para infección por COVID-19, tienen que ser rápidamente aisladas en centros diagnósticos integrales, si están asintomáticos o con síntomas leves, o en los hospitales sentinelas, en caso de que tengan síntomas de mayor cuidado. Fíjense que de una sola persona que provino de Colombia, ya van ocho personas que han tenido infección por COVID-19, o del entorno laboral o del entorno familiar. Ayer veíamos también de una empresa muy grande en Venezuela, como por el entorno laboral hubo una transmisión focalizada, una transmisión en ese entorno laboral. Al haber hospitalizado a todas estas pacientes en un CDI, pues ya se detiene la posibilidad de que continúe infectando a otros familiares, a otros vecinos. Por eso es tan correcta la decisión tomada por el presidente Maduro, y es un aporte que quiere hacer Venezuela, que en caso de que se cuente con la infraestructura suficiente, entonces todos los pacientes no se tengan en aislamiento domiciliario. Ha habido muchos casos en otros países del mundo de contagio intradomiciliario, en sitios como por ejemplo asilos de ancianos, casas de residencia para personas de la tercera edad, donde se infectan todas y todos porque aparece un trabajador con un contagio, o aparece uno de las abuelas o abuelos con un contagio. Por eso es muy importante el aislamiento temprano. Desde ese punto de vista, Venezuela ya cuenta con 193 casos, de esos 193 casos debemos decir que aumenta la cifra de recuperados a 111 personas ya recuperadas. ¿Qué quiere decir recuperados? Eso es para los efectos de quienes manejan las estadísticas, y nosotros tratamos, es una orden del presidente Maduro, que el pueblo de Venezuela conozca el reporte de la misma manera que se lo presentamos a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Todas las cifras, todos los números, todas las curvas y todas las conductas que toma Venezuela en el manejo de COVID-19 es debidamente informado de la Organización Mundial de la Salud y también es debidamente corroborado, es debidamente trabajado con esas instituciones multilaterales de la salud en el mundo y en el continente. Aumenta el número de personas recuperadas. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que no presentan ningún tipo de síntomas de los que presentaron cuando tuvieron la infección, pero además se le realiza una prueba diagnóstica denominada PCR, que ya todas y todos conocemos muy bien, que debe dar negativa. En caso de que la persona persista asintomática, no tenga ningún tipo de síntoma, pero la PCR diapositiva no se considera recuperado y se mantiene en aislamiento. Tenemos 29 pacientes hospitalizados en centro de diagnóstico integral, 23 pacientes en hospitales, 19 en clínicas privadas, ya no tenemos a ningún paciente en aislamiento domiciliario o aceptaron ser trasladados a centros, a instituciones o a CDI o a hospitales o ya forman parte de los pacientes recuperados y tenemos dos personas aisladas en hoteles. Desde ese punto de vista, corroborando un poco la cifra que hemos venido manejando, 193 casos, persiste la primacía de Miranda con 68 casos, luego tenemos el distrito de capital con 30 y Aragua ha venido repuntando, repito, es allí la importancia de hacer seguimiento de los casos y de producir el aislamiento lo más pronto que se pueda, porque fíjense que ya en Aragua tenemos 29 casos, de esos 29 casos, al menos 8 provienen de un solo foco, al menos 8 de los 29 casos provienen de un solo foco, más de un tercio de esos provienen de un solo foco. Luego tenemos La Guaira con 13 casos, Trujillo igual, fíjense que el foco que tuvimos en Trujillo de 7 casos fue casi exclusivamente un foco intrafamiliar. Nueve Esparta, nueve casos, igual, el foco que tenemos en Nueve Esparta es un foco intralaboral, una alcaldía, la alcaldía del municipio de Manero, donde la gran mayoría de los pacientes provienen del contacto con personas infectadas en esa alcaldía. El estado de Varinas igual, sobre todo por personas que provenían de Colombia, con 6 casos, y luego tenemos los estados Lara con 4 casos, Los Roques con 4 casos, Zulia con 4 casos, Tachira con 3 casos, Anzuategui con 2, Bolívar con 2, Falcón con 2, Guarico con 2, Sucre con 2, Portuguesa con 1, Yadacuy con 1, Monagas con 1, Mérida con 1, Cogedes con 1, y Apure con un solo caso. En cuanto a la distribución por sexo, se mantiene casi 50-50, 97 pacientes del sexo masculino, 96 pacientes del sexo femenino. Queremos insistir con el rango de edad. En Venezuela, la gran mayoría de los pacientes estarán entre los 20 y los 49 años de edad. Así que es muy importante que las venezolanas y los venezolanos entiendan que esta no es una enfermedad de la tercera edad. Esta es una enfermedad que en Venezuela, y también se está demostrando así en la mayor parte del mundo, la gran mayoría de los pacientes son personas de edad entre los 20 y los 49 años de edad. Este número que quiero mostrar es muy importante. Es el total de pacientes recuperados. 111 pacientes de un total de 193. El 57,5, casi el 58% de los pacientes en Venezuela ya están completamente recuperados. Asintomático con una prueba diagnóstica negativa. Somos el país con el mayor porcentaje de pacientes recuperados en América Latina. Una de las herramientas que Venezuela ha utilizado y que fue muy bien recibida por la Organización Mundial de la Salud y por los expertos chinos que vinieron a trabajar con nosotros todo el proceso de abordaje del COVID-19 es la encuesta en el sistema patria. Esa encuesta es la que nos ha permitido ir a las casas. A diferencia de la gran mayoría de los países donde se esperan a los pacientes o en centros dispuestos para tal fin o en centros de consulta externa o en centros de triaje o en emergencia, nosotros nos fuimos a las casas a buscar a los pacientes y a las pacientes y de los casi 20 millones de usuarios del sistema patria ya casi en la totalidad 18 millones 250 mil han contestado la encuesta. De allí se sacaron 152 mil 635 personas que debían ser visitadas por aproximadamente 12 mil médicos cubanos, venezolanos, personal de enfermería, sanitaristas que se fueron casa por casa a los 23 estados del país y al distrito capital. y de las 152 mil personas ya han sido visitadas casi 148 mil personas, casi el 100% de esas personas. De allí hemos tenido 21 mil 919 personas que tienen síntomas gripales diversos. Y aquí quiero hacer un comentario e insistir en que no se politice el tema de la pandemia de COVID-19. Es algo muy grave, es algo muy importante para la humanidad entera. No se puede ser mezquino en estos momentos, en esta hora de la humanidad. No podemos estar atemorizando a las personas con informaciones falsas, que si no sé cuántas mil personas hospitalizadas en no sé qué hospital, que si 300 personas hospitalizadas, porque además de la infección por COVID-19, en Venezuela sigue habiendo resfriado, sigue habiendo catarro, sigue habiendo síndromes gripales, sigue habiendo influenza, sigue habiendo infecciones respiratorias altas, infecciones respiratorias bajas no relacionadas con el COVID-19. Por eso es que encontramos tanto como 21 mil 919 personas con algún tipo de síntoma. Y a todos ellos, aun cuando no presentaran síntomas típicos de infección por COVID-19, les realizamos la prueba rápida para determinar si presenta o presentó algún contacto o contagio por COVID-19. De esas personas, un grupo de algunos centenares que sí tienen síntomas típicos, fueron aislados en centros diagnósticos integrales para hacerles la prueba definitiva con PCR. Además, de la encuesta patria que se ha convertido, como señaló el presidente Maduro en una llamada telefónica que hiciera a programa la hojilla de nuestro hermano Mario Silva, se ha convertido en una gran big data de salud porque no solamente han salido los síntomas característicos de COVID-19, también han aparecido comorbilidades, qué pacientes son diabéticos, qué pacientes son hipertensos. Y ya el presidente nos dio la orden que a partir de las respuestas de esa encuesta elaboremos la gran data médica de las venezolanas y de los venezolanos. Y también hemos hecho una encuesta para que las venezolanas y los venezolanos decidan, nos den su opinión sobre la continuación del año escolar en todos los niveles. Fíjense que son encuestas numerosísimas, son encuestas con una muestra que se aproxima a una, al total de una población. Por lo general, las encuestas que hacen estas casas encuestadoras son 1.300, 1.400, cuando mucho 3.000 personas que encuestan a nivel nacional. Aquí solamente la encuesta escolar la contestaron. 4.896.298 personas, casi 5 millones de personas han contestado la encuesta. Y la gran mayoría, el 90%, se decantó porque el año escolar debe culminarse con los cursos a distancia, entre otros, cada casa, una escuela. Se le preguntó también por el portafolio que elaboró el Ministerio de Educación, el Ministerio de Poder Popular para la Educación y la Vicepresidencia Social, el portafolio de contenido y el 94,6% estuvieron de acuerdo. Manifestaron que lo más importante debían ser las tareas y los trabajos asignados pendientes de los contenidos del 23%, y han aparecido particularidades para cada región. Por ejemplo, en Distrito Capital y en el área metropolitana de Caracas, la gente prefiere que se le informe y se le envíe los materiales vía correo electrónico. En otros lados prefieren la televisión, como en el Estado Lara. Pero, por ejemplo, en el Estado de Amazonas, el 80% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que preferían que las clases se impartieran por radio porque es el medio de comunicación más utilizado en el Estado de Amazonas. Fíjense que esta encuesta además nos va a permitir particularizar y hacer énfasis por cada uno de los estados. Queremos dar una noticia bonita. Estas tres bellezas que han nacido en el Estado Táchira después de una verdadera epopeya, algo así como cuando se atravesó el páramo de Pisba y nacieron niños, cuando las tropas libertadoras fueron allá a liberar el territorio de la Nueva Granada, huyendo de la xenofobia de las oligarquías y del gobierno de la República de Colombia, huyendo del odio, huyendo de la discriminación, huyendo del hambre, se vinieron miles de venezolanos y venezolanas a su patria nuevamente. Y estas mujeres hicieron ese viaje, atravesaron Colombia en estado de gravidez y ya tenemos tres bellezas que han nacido en el campamento que tenemos instalado allá en el Estado Táchira, Antonella, solidaria, compasiva del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela hacia estos hermanos. no solamente hemos atendido partos, sino que también estamos haciendo a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que tienen que cumplir con un proceso de cuarentena obligatoria, le estamos haciendo pruebas diagnósticas a todos y cada uno, además de las cuarentenas que tienen que cumplir en esas zonas dispuestas para esa cuarentena. Instalamos un laboratorio especial de virología con expertos virólogos porque son materiales que deben manipularse con muchísimo cuidado, son equipos altamente especializados y ven ustedes las imágenes del laboratorio de virología que está instalado allá en el Estado Táchira para atender a todas y a todos quienes vengan desde Colombia hasta Venezuela para ser atendidos. El costo, gratuito. El costo de los partos, gratuito. El costo de las pruebas PCR, que en otros países las cobran en 100, 120, en Estados Unidos cuestan hasta 200 dólares, gratuito. El costo de las pruebas rápidas, que en Chile cuestan 70 y 80 dólares, gratuito. Hasta este momento Venezuela ha aplicado 225.009 y se convierte en el país de América Latina que más pruebas diagnósticas ha realizado. Nosotros queremos insistir en que no vamos a politizar con el tema de COVID-19 porque sabemos que es un tema que le compete a la humanidad entera. Y en Venezuela no importa si usted es chavista, señora, no importa si usted es opositor, señor, o si no conmulga con ninguna de las ideas políticas que hacen boga en Venezuela. Igual, igual está sujeto, igual tiene riesgo de sufrir una infección por COVID-19. Por eso es muy negativo estar politizando el tema. Pero más negativo aún es utilizar mentiras, utilizar tergiversaciones para seguir atacando a Venezuela. Nosotros no vamos a responder, pero tenemos que hacer un comentario sobre una supuesta encuesta que apareció en una encuestadora llamada Ipsos y dice que Duque una maravilla, que Piñera una maravilla y que por supuesto Venezuela es un desastre, etcétera, etcétera. Cuando uno se pone a buscar a esa encuesta, porque bueno, a quienes nos gusta trabajar con encuestas, nos gusta ver cómo se levantó la muestra, cómo correspondió, si es una muestra telefónica, si es una muestra casa por casa. No, no le preguntaron a nadie. es una encuesta que se le hicieron a, según lo que dice la encuestadora y los periódicos que le publicaron, a líderes de opinión, o sea, al dueño de la revista Semana, a Álvaro Uribe, a la hermana de Iván Duque, y esos son los líderes de opinión que dijeron que se había, que era una maravilla como se estaba manejando la pandemia en Colombia y que era un desastre, por supuesto, como se estaba manejando en Venezuela. Le preguntaron a los líderes de opinión comillas, pero no le preguntaron a los pacientes, no le han preguntado a los contagiados, no le han preguntado a los médicos que se han infectado en Colombia, lamentablemente ya hay varios profesionales de salud fallecidos porque no tienen el equipamiento necesario para atender estos casos. Por eso, nosotros quisiéramos invitarlos a todas y a todos a que más bien nos nutramos de los números que son verdad y hay varias páginas de internet, hay varios contadores, así se llama, que son utilizados para hacer un seguimiento país por país de la pandemia. Cuántos nuevos casos han aparecido, cómo han crecido, cómo son las curvas de crecimiento, si son curvas exponenciales, si son curvas lineales, cuántos fallecidos, cuántos fallecidos por millón de habitantes, cuántas pruebas se están realizando. Usted puede utilizar cualquiera de ellas, hay muchas muy buenas. Hay una que se llama Our World in Data, Nuestro Mundo en Datos, que además se nutre de otras páginas, una página de la Universidad John Hopkins, de la Organización Mundial de la Salud y también, vente para acá, vente para acá, vente para acá, de la Universidad John Hopkins, de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas. Esta es la curva que así lo establece cómo se han ido en cada una de esas páginas aumentando los datos. Bien, en esta página que se nutre de los datos oficiales y de los datos de universidades extranjeras del Centro de Enfermedades Infecciosas de Europa, tenemos esta gráfica. Nuevos casos confirmados con un promedio de los últimos tres días. este número rojo exponencial que está aquí son los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está España, aquí está Italia, aquí está Brasil y aquí, que no se ve, es la que tiene menor número de casos en los últimos tres días, está Venezuela. Somos el país con menor número de casos en el promedio de los últimos tres días en todo el continente americano. Si revisamos lo correspondiente a los fallecimientos, aquí tenemos que están todos los fallecidos en el planeta, lamentablemente, por la pandemia de COVID-19 y luego vemos a todos los países de América y también Italia, España. Y ¿qué notamos? Que de todos los países que evaluamos en el continente americano, Venezuela es el que tiene el menor número de fallecidos. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo comparas países que tienen poblaciones diferentes? Bueno, para comparar países que tienen poblaciones diferentes se busca una medida que se llama fallecidos por millón de habitantes y aquí tenemos lo siguiente. Muertes por millón de habitantes este es el caso de Norteamérica que tiene cerca de 70 fallecidos por millón de habitantes, el caso de El Mundo que se acerca a 20 fallecidos por millón de habitantes, el caso de Suramérica que tiene 5 fallecidos, 4 fallecidos por millón de habitantes y el caso de Venezuela que tiene 0,4% personas fallecidas por millón de habitantes. no quiere decir que debamos cantar victoria, quiere decir que las medidas que hemos tomado no solamente han sido efectivas sino que se deben mantener. Hay un trabajo que acaba de publicar la Organización Panamericana de la Salud que refiere que sería muy grave en estos momentos levantar la cuarentena porque si levantamos la cuarentena entonces encontraríamos un pico de casos parecido a lo que tendríamos esto es Venezuela es la curva en rojo y el comportamiento de Venezuela si su curva fuera idéntica a la de los Estados Unidos de Norteamérica. Si levantamos la cuarentena o si no hubiéramos hecho lo que hicimos lo que decretó el presidente Nicolás Maduro desde el mismo 12 de marzo pues tendríamos cerca de 70 mil casos si el comportamiento hubiera sido similar a el de los Estados Unidos de Norteamérica y la última lámina que quería compartir con ustedes se refiere a la realización de pruebas por millón de habitantes esta es una medida para poder comparar países que tienen poblaciones diferentes por ejemplo el caso de Colombia que tiene 48 millones de habitantes Colombia ha realizado 821 pruebas por millón de habitantes Venezuela ha realizado a la fecha de ayer 6377 pruebas por millón de habitantes y esto es lo que esto lo publica aquí está la universidad de Johns Hopkins repito 6377 pruebas por millón de habitantes somos el país de América Latina con el mayor número de pruebas por millón de habitantes para finalizar queremos señalar que han arribado al país provenientes de la ayuda humanitaria que ya acordó el gobierno bolivariano con la Cruz Roja Internacional 45 toneladas de insumos para colaborar en el proceso de atención de la pandemia por COVID-19 en Venezuela agradecemos a la Cruz Roja Internacional a los organismos internacionales destinados para el auxilio de los países y las poblaciones y a las multilaterales que han colaborado que han trabajado hombro con hombro con el gobierno bolivariano para desarrollar un proceso que a estas alturas nos permite decir que hemos hemos estado conteniendo la diseminación de la pandemia aquí aparecieron cosas que son graves a atender por ejemplo la infección intradomiciliaria la infección intrafamiliar pues bien ya se tomó unas medidas que implican el aislamiento en instituciones en CDI o en hospitales todos los que tengan positivos para COVID-19 y así hemos venido trabajando ampliando el despistaje masivo personalizado chequeando permanentemente que la infraestructura hospitalaria esté lista para atender todos los casos que se presenten y lo más importante lo que usted está haciendo desde su casa señora lo que ustedes están haciendo desde su casa señor un gran abrazo y buenas noches han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez con estas cifras actualizadas que dan cuenta de 193 casos en total se suman cuatro nuevos casos ha dicho que de estos 111 ya se encuentran recuperados de los 193 lo que representa más del 57% de los casos por contagio del COVID-19 en nuestro país 29 de ellos se encuentran en los centros diagnósticos integral 23 en hospitales públicos 19 en clínicas privadas y se mantiene la cifra de 9 personas que han fallecido consecuencias de esta infección ha destacado entre las informaciones que se ha instalado un laboratorio de virología justamente en la frontera con Colombia para atender a las personas que han pasado la frontera y que se les están aplicando las pruebas correspondientes PCR y diagnósticas para evaluar justamente y hacerle el tratamiento sanitario y epidemiológico en este contexto igualmente ha llamado a no politizar el tema de la pandemia del COVID-19 ha reiterado que hay fuentes confiables a consultar por la población venezolana a no seguir las matrices de tergiversación que se difunden a través de las redes sociales ha ratificado que Venezuela sigue liderando las cifras con la aplicación de mayor número de pruebas diagnósticas en América Latina sin embargo ha llamado a no bajar la guardia a mantener la cuarentena social y colectiva justamente no este es uno de los métodos más eficaces y que justamente se aplica para evitar los contagios intrafamiliares es parte del contexto y de las cifras actualizadas desde el puesto de comando presidencial con estos datos retornamos el contacto a los estudios adelante delante